Y vamos allá, sigue el asedio chicos, sigue por aquí el asedio, sigue dándonos lata, la lata a este ejército alemán que nos están atacando, después tenemos nosotros los que nos volveremos contra ellos, tenemos que llevarnos a nuestros colonos por allá, para que estos bárbaros no nos metan la pata, voy a atacar a los bárbaros y me los voy a quitar de en medio porque me están molestando, de hecho ahí están, no quiero que me puedan quitar a los colonos, me van a matar los colonos y no me gustaría, me los van a matar porque me los he llevado con ellos en el ejército. Están delante, no debería estar ahí pero están y luego esta gente pues van a hacer lo suyo, tengo la batalla dentro de casa, la batalla dentro de casa, habrán podido entrar o no, no, otro ejército derrotado, hay más ahí dentro, han entrado más de un ejército, siguen sin poder entrar de momento, hacia los ballesteros y demás, pero voy a necesitar meter refuerzos aquí, estas unidades se me están aflojando un poquito, tengo ahí un carro de caballos pero es solo un carro de caballos, creo que voy a atacarle, tengo dos héroes ahí que entre los dos héroes y los espartanos creo que me cargo de esa carreta de caballo y voy yo ahora al contraataque, no creáis que esto se va a quedar así, necesito una unidad de ballesteros está haciéndose la atalaya, luego vamos a ir por una unidad de ballesteros son ocho turnos pero la quiero, bueno puedo poner una cuadriga también, poca broma este viene aquí que luego vamos a montar esto, si no nos lo matan, cuidado que tengo aquí un ejército y no me he dado cuenta entre los matos, dale los voy a matar fuera de ciudad pues son arqueros y de todas maneras hubieran entrado, vale volveremos allí en el próximo turno esto, voy a sacar a los colonos ah, eso no se puede mover ya, vale mandaremos refuerzos a unidades tienen que volver vamos a poner otro campamento de arcilla, uh, población máxima, necesito casas vale entiendo que es casa lo que me falta, ¿no? los americanos, pero bueno los americanos no están en guerra con nosotros, creo que están con esta gente de ahí, con los alemanes esto todavía no es mío, ubicación debe de estar vacía esto no es mío aún ataca, quiero eso destruyalo pues tengo que decir que lo que llevo hasta el momento el juego no me está disgustando nada, sinceramente tengo un héroe, en el próximo turno voy a poder reclamar aquello, me haría falta aquí una unidadcillo aunque fuera una pequeña unidad para que esta gente esté inconforme esto no vale, pero bueno eh, bien los colonos que se vengan por aquí y estos desgraciados me los quito en medio que me están estorbando ahora esa gente me han quitado mi territorio, ¿vale? lo hemos arrollado, pero he perdido aún esto, vencerlo para chatarra más cultura, venga, dale cultura colono aquí creo que luego va a poder explorar, ¿vale? me gustaría que estuvieran juntos para que no me lo puedan matar este héroe ya tiene tres rangos me hace falta con un héroe de estos conseguir la puerta del dragón es en el próximo turno ahí estaban los alemanes pegándose con con los americanos que no me cuenta esto no tengo aquí héroes, sí entonces eso pone montaña, no pone nada de seguimos hacia Alemania me da igual a mí los alemanes me han vacilado y a mí no me vacilan los alemanes me cago en su puñe de semanación alemanes mendrugos quiero construir esto aquí quedaré aquí con ellos mientras a esos alemanes mendrugos y los americanos y los de estos tengo que tener cuidado población máxima de trabajadores ¿cómo se aumenta esto? tiene 10 por eso cada siguiente población la región aumenta el nivel de la región para incrementar el límite de población ¿cómo aumenta el nivel de la región? esto le debería cambiar a Málaga aumentar el nivel de la región no estoy acumulada por turno revolución pacífica sobre el puesto avanzado que es lo que yo quería pero ahora no puedo crearemos unos espartanos ¿vale? la próxima seguramente tiene el ejército alemán allá ah claro está este dentro no puedo entrar a ver no va a ser fácil tiene un ejército fuerte esta gente pero casi casi control de la región de 50 eliminado riqueza se ha quedado al nivel 50 y 25 3 esfuerzos usar mi poder cultural creamos a espartanos reunir un ejército absorber un puesto avanzado ya no lo tengo así que no lo puedo absorber pero sí puedo crear aquí mi nueva ciudad que va a estar vigilado por esta gente ahí tenemos Málaga sí señor ya tenemos ahí a Málaga Málaga está ahí dos narices la región no puede crecer más así que la de la región pero ¿cómo? como 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 investigaciones de las caballerías y la fabricación donde está construyendo la unidad de Ballesteros ahora mismo ¿cuál es el edificio? experiencia de gobierno línea de mejora gobierno de la ciudad nivel 1 no sé que crezca o qué la ciudad y quita los Ballesteros espérate ah claro tengo pueblo uno de uno ¿puedo crear un nuevo pueblo? aquí sí podría crear un pueblo pero claro no sería de aquí eso lo puedo tener pueblo uno de uno la cuestión es mejorar la región tengo que mirar cómo tengo que descubrir cómo mejoro la ciudad la región será con algún edificio seguro yo creo que va a hacer este vale tienen allí unos alemanes que no me hacen gracia pero está aquí en Málaga y en Málaga ¿qué podemos hacer? de momento nada porque se está construyendo ¿no? en guardia vosotros usar el poder cultural ahora mismo no sé qué voy a hacer crear uno de espartano aquí en Ronda por si esa gente viene necesitaría un héroe de aquí para coger esto de aquí dale me atacan con esa gente con esa gente a mí no me van a hacer nada esto no va a ser fácil atacar predicción del combate que pone a ver daño leve infligido daño y medio un empate probablemente vamos allá entonces a los murallas le hemos desecho algo pero con eso no hemos conseguido nada vale le metemos defensa en el próximo y a ver qué hacemos necesito expandir esto necesito mejorar esto ¿vale? un puesto de pesca el muelle que me da riquezas y la barca de pesca otro alimento pero no puedo porque si puedo poner un muelle a lo mejor aquí ¿no? pero realmente es que eso es de Málaga integración los vasallos pagan tributo nuestro turno vale no puedo todavía creo que va a ser falta unos turnos para que eso termine le da de enemiga cerca lo sé no sé si atacarle por fuera o dentro esperar dentro son lanceros vienen con un héroe y todo voy a meter una unidad de espartano aquí y quitar un líder ataque 7 más 07 los espartanos ataque 16 más 24 manda un líder aquí y manda unos espartanos aquí los grupos de espartanos ahí eso es finalizar el turno sí de momento sí ahí me han hecho daño a ver predicción ningún daño daño alto inflingido vale pues vamos allá esa es la mierda que teníais pero no han muerto vale la población asedinada riqueza saqueada población la región caos obtenido 20 vale tengo esta región ahora esta región es mía vale ya tenemos una nueva región se la hemos quitado a los alemanes los alemanes han querido entrar en guerra con nosotros nosotros lo hemos quitado pero claro esta región entra en caos ahora mismo esa región se mete en caos y aquí pues igual tengo defensa tengo ataque capital disponible me están atacando estos alemancillos ya cree que me voy a quedar quieto los voy a atacar al aire libre y todo ha ido bastante unidad de su parte pero de la mía también cuidado estas tropas se van a quedar aquí hasta que Málaga esté asegurada está asegurada Málaga eso debería haberlo hecho antes cómo va esto siete turnos daría más conocimiento y demás aderera, muelle, molino plantaciones que tiene allí debería haberme puesto un poquito más para acá me hubiera cogido el algodón pero ahora no se puede colocar aquí claro porque esto es de Málaga y no lo puedo poner allí pero bueno entiendo habrá una forma luego de ponerlo de poderlo poner como comida y demás hay aquí aquí no voy a poner nada no pueden atacar por la distancia en el próximo esta capital también puede atacar a ese caballero a ver qué hacéis alemanes porque voy a ir por vuestras tierras lo sabéis a ver qué hacéis para que primeramente el ataque de la ciudad después vamos a atacar con esta gente esas ballesteras en pupas ballesteras en pupas ¿qué tengo de gobierno? reclutar inmortales la gente la gente va a venir por ellos aquí arriba llego hacia ese caballero no se me escapa ¿no? vale y en esta ciudad ¿qué podemos hacer? en principio mejorar ese empalizada dolmen municipal mercado consejo vamos a por la empalizada ¿no? bueno esto es lo que tiene ¿no? habrá que calmarlo ¿no? porque está en caos entiendo que se tiene que calmar eso lo hemos quitado destruido ese puesto avanzado voy a volver a ese si no me lo pueden tomar ahí sin ningún motivo el horno me daría más punto convierte más arcilla en producción la cantera de arcilla quizás no me vendría mal he puesto alemán hay un ejército alemán ahí que no me gusta y otro aquí se está retirando este en ronda ah que estás ampliando el ejército ¿no? ampliando el ejército acabemos con esta gente si podemos ha hecho daño ¿eh? tienen un héroe potente ahí cuidado me toca creas tú que tenía un buen héroe pero yo también ya que estas no se pueden meter para allá ahora hay que volver a la ciudad esto sigue en construcción lo que no quiero es que esta gente se me mosqueen voy a meter el esfuerzo a esta gente que está mantocado debería haberlo metido aquí a lo mejor Málaga sigue en su curso ¿no? se está integrando 4 de 15 ¿vale? todavía se tiene que integrar aquí esta gente se tiene que integrar también pero ahora mismo estarán descontentos voy a intentar integrarlo voy a subir héroe aquí allí está el espíritu del río y la leyenda que tendría que hacerlo con héroes tío el héroe que a lo mejor lo puede hacer ya sea la profecía esa la gente en guardia vale tenemos la caballería tenemos ya los caballos vale pues lo siguiente va a ser el oráculo que nos va a dar producción experiencia alta y cultura y punto de mejora pero nos da uno de cultura y dos de oro en ofrendas ¿qué me da esto? ¿verdad que uno no me gusta a ti? almero lingotes lanzas venga vamos por el almero que leches vamos por el almero he puesto otro arcilla y ahora voy a poner otro molino que coste ahora montaremos otro molino ejército alemán ahí dando la lata mejor me uno no quiero que me la jueguen no quiero que me hagan la gracia vale esto tarda 50 turnos en integrarse ese nos va a costar 50 turnos en integrarlo cambiaremos luego el nombre ataque desde la capital a ese esquerdito lo hacemos poco esa capital no es muy fuerte en eso se van no no se vais voy a seguir hasta el infinito más allá amigos estos si se van a quedar aquí vale están todos no me dejan meter los espátanos aquí porque ahora sí que Sevilla se quede tranquila guay eso se mantienen allí cuidado voy a poner otro horno que eso me da más producción al lado de la arcilla mientras que esa ciudad no pueda crecer más vale no puede atacarle a esa gente me está tocando las narices vale me están yendo poco a poco y no consigo atacarles vienen bárbaros tengo que tener allí por si acaso ejército me han dado a uno de los héroes hacia allá vale los alemanes se me van se me escapan aunque en Nintendo no puedo me voy a poner aquí porque quiero hacer la misión del líder que me falta una por cumplir y me gustaría hacerla fui la comida a las granjas que ahí parecía que estaba bajillo esto también parece alemán esta zona de aquí me están atacando aquí los bárbaros estos de mierda ¿en serio? os voy a quitar en medio no quiero que me estén ni acediando siquiera yo creo que los lanceros pueden con esta gente pues no te creas no te creas no quiero perder esa ciudad cuidado eso cuidado el esfuerzo porque cuidado cuidado la embarcación de servicio que no puedo aún no tengo sitio donde crear embarcación de servicio para explorar esas tierras el reino todavía me faltan muchos puntos para poder hacer algo con el reino ¿vale? así que voy a ver qué puedo hacer quiero hacer esto de los héroes lo haré en el próximo turno ya me han intentado atacar ellos a mí los bárbaros me han quitado Málaga no, no me han quitado han entrado en Málaga a atacarme pero bueno en Málaga tengo la defensa ahora del castillo también me han matado más gente estos bárbaros son durillos pero bueno no pasa nada quiero llegar allí con el héroe y esta gente me han llegado a atacar ya lo ataco yo no quería atacarle porque quería hacer la misión de héroes pero bueno me los quito en medio y luego hago la misión de héroes ¿cómo va mi construcción? un turno genial ya hace falta ese turno ¿vale? puedo poner otro campamento de caza pero ahora mismo no lo necesito que creo que si ocupo todo el territorio y me dan un nuevo territorio pero no lo tengo claro los chingados desde el extranjero ha estallado la guerra entre Alemania y Roma genial me viene bien que se pelee con otro ahora tiene dos bandos los los alemanes ahora están también contra los romanos podría intentar hacer yo algún tipo de esto misiones épicas ha completado cuatro misiones ha ganado veinte experiencia de exploración por completarle en tus regiones ya puedes construir parte Artenón vale más cuatro conocimientos de lujo que te cruza quiero crear un pan quiero eso porque así puedo ya con este por fin empezar a hacer la mina leche vale he adquirido un territorio pero ojo que ahora tengo ya puedo hacer pantenón aquí y de hecho esto ya debería haber terminado de construir la siguiente la sede de poder nada más dos experiencias de gobierno más una diplomacia mejora gobierno de la ciudad nivel 3 el partenón que me das presión de disturbios está bien pero creo que vamos a meter más cosas vale prevencia diplomacia esto me da más influencia venga los dólmenes que ya vamos con un poco de atraso con los dólmenes pero bueno ahora no sé lo que pretendía pero y como va Málaga que nos queda todavía 5 días para adquirir Málaga y esta legión es también podríamos pedir en el próximo un ejército de este todavía falta ¿no? 42 hay todavía disturbios otro ejército espartano deberíamos buscar ¿vale? el próximo turno creo creo que vamos a poder ascender ¿vale? a gente Tomás está pegando con Alemania eso me interesa a mí yo tengo tres ejércitos ya pensé que hay alguien que puede ascender pero de momento no me deja en este turno tendré que no moverme ¿no? ah no que me cuesta experiencia bélica que no tengo vale bueno ejecutar más inmortales hay varias unidades de lancero en un vasallo voy a esperar un poco para accionar provincias y demás esto podría yo mejorar algunos ejércitos que estén dañados pero no me interesa lo voy a dejar para montar voluntarios y a lanceros también tengo la nueva diplomacia aquí el tema diplomático no lo habíamos movido mucho hasta ahora ¿vale? voy a presionar a los alemanes Monteverest curioso por la ubicación está vacía una ubicación que era vale no imagino que tiene que haber una mina no hay ¿no? cantera o mina caliza dos de producción mina me daría dos de producción pero me daría dos de hierro pero bueno la caliza no nos va a venir mal tampoco ¿no? o sea que no creo que eso podamos coger hierro ¿no? no sé dónde va este tipo tengo que averiguarlo a lo mejor me estáis dejando en los comentarios estoy pregrabando los capítulos así que puede ser que bueno encontréis que me digáis alguna cosilla y no haga caso en ese momento porque estoy todavía pregrabando el vídeo lo tengo pregrabado ¿vale? entonces no puedo atender a esa a esas cositas que me comentéis ¿vale? tienen bárbaro en cuidado aunque aquí las unidades están bien bien a ver tenemos dos opciones crear colono cuesta menos experiencia para el gobierno o anexiones el poder de ámbito crear emisario cuesta menos tampoco es una cosa que me interese demasiado vamos a seguir ampliando crecimiento hay ingeniería mejoras públicas tiene 10 puntos de mejora puedo conseguir un pionero más adelante reconstruir pueblos ruina expandir el pueblo lo vamos a dejar aunque haya hay puntos ¿vale? y que tengo la cultura vamos a crear uno espartano y lo vamos a crear aquí para defendernos de esos bárbaros ¿vale? con la cultura donde veré de esta gente no me importa este tipo sigo sin ver muy claro donde tengo que ponerlo pero no están colinas pero este esta era colinas tío no sé por qué no me lo ha aceptado no sé por qué no me lo ha aceptado no me ha aceptado el terreno de colinas antes bueno ahora lo probaré los héroes de España buscan llamar a la atención de fuerzas sobrenaturales y Allende en las fronteras de la región han sido divisados grupos de ONI respuesta a dicho desafío vale pues aceptaremos el desafío grupos de ONI ¿con estos o qué? vamos a cargar a esos colonos este no va a colonizar por aquí en ningún sitio lo siento mucho ONI ataque dos defensa bueno eso lo haremos ya luego colono alemán ah no hay más ONI tío pues tengo esta gente aquí un poco floja tiene 90% de ataque y defensa durante dos turnos me meto ahí dentro esa gente se viene me están saliendo ONI por todos lados cuidado pero es que es un desafío tío me han montado aquí un buen desafío esta gente ¿no? ejércitos de ONI por todos lados los voy a dejar que me defendan los voy a poner en guardia que ellos me ataquen a mí o sea que me defiendan ellos me ataquen a mí no a ellos yo a ellos he investigado la fundición también y paso a paso pronto podemos ir a la edad de los reyes este tipo guarda los rondos otra vez que no sé qué hacer con él son esta gente alemanes en mi territorio es que tengo una Alemania aquí al lado cuidado no gusta nada lo que veo tengo que ver cómo coño aumentar el nivel de la región aquí espérate quítalo todo y deja solo nivel de la región no tengo nada que me haga subir la región de nivel ningún proyecto que me haga subir la región de nivel donde reunión experiencia en diplomacia un punto de mejora la experiencia bélica ahí llevamos vamos a terminarlo siguiente vamos a ir bajo asedios de los sonys no sé cómo son de duros pero no me gustan nada vale algunos han sido derrotados lo que sí voy es saber que me puedo cargar esos colonos alemanes vale sería la idea qué pasa con los onis han venido los onis a tocarme la nariz de onis muerto anda ya hambre onis a mí me toquéis los cojonis me toquéis los cojonis me toquéis los cojonis me pongo en defensa porque esta gente van a entrar pero es que esta ciudad todavía está en modo de defensivo no le voy a meter ahí ataque ninguno te vi y ese bajo ataque lo sé se los voy a quitar de en medio antes que vengan ellos espero no haberla cagado y que sean demasiado duros yo creo que no los espartanos han acabado con ellos me han matado un espartano pero tampoco ha sido gran cosa para que hay otro ejercitillo de onis allí al que no le llego más pastos pastos no tengo donde ponerlo otro molino no vendría mal otro molino esta gente los tengo aquí dando la data yo le tengo a Alemania dando la data quiero ver qué hacen estos onis están los romanos aquí también liados bueno los romanos de momento no son problema por lo menos no lo eran hasta hace poco acabar con ese ejército le ha quedado uno vale pero lo hemos arrasado y tenemos no bamba el tema tenemos no bamba que va a tardar otros 50 turnos en ser nuestro vamos a tener que mandar algún ejercitillo vale y ya van a hacer muchas ciudades creo yo pero bueno todavía tenemos eh que han intentado los onis entrar aquí mientras yo no estaba no pasa nada porque la defensa del poblado tienen suficiente pero voy a meter a mi gente ahí por si acaso me preocupa que se me ataque al personajito este vale intentar moverlo y quitarlo de en medio pero me preocupa un poco me lo quieran atacar ¿sabes? y esta gente han traído unos colonos ahí que no sé hacia dónde lo han llevado pero que no me agrada nada tengo cuatro ciudades no voy a ampliar mucho más no voy a meter más ciudades ahora mismo ni de coño meto más ciudades que se olviden de meter más ciudades en este momento vale tengo a Sevilla que la tengo ¿cómo? Atalaya Milicia Ciudadana más que eso en este campamento quiero crecer en la grúa el mercado estaría bien se quiere nivel de la región 2 nivel de la región 2 vale me gustaría mejorar eso tío pero vamos a ir cogiendo puntos vamos a ir gastando puntillos vale me gustaría mejorar la región esto mejora el pueblo nos va a venir bien ahí tengo unos bárbaros que no sé si meterle caña en breve le voy a tener que meter caña sí o sí tío que me quieren atacar esto y me está tocando las narices pero a ese ejército muerto por favor no quiero ejércitos de esos cerca a mí van a hacer un poco de daño y me voy a tener que enfrentar luego a los Oni que ha quedado ejército todavía voy a guardar este aquí tengo ahí a los Oni otra vez pero bueno vamos a meterle refuerzos a esto sin moral hacer un trato con Anasi para compartir la sabiduría sin cuenta de riqueza capturar a Anasi y hace que devuelva la sabiduría robada más 10 de conocimiento me quedo con la de esta estas culturas que tengo que pasar mucho turno para llegar allí está pasando mucho tiempo tengo que ver si tengo alguna manera una manera de que esto pase más rápido esto lleva experiencia de gobierno por el momento todavía no porque no ha llegado pero Málaga está a punto ¿no? bueno Málaga es creada por mí integral 30 mierda y lo he gastado tío lo he gastado tío me queda este para rellenar toda la ciudad ¿no? mira ahí se ha ampliado un poquito para arriba pero un poco nada más tiene que ampliar un poco para abajo me han metido en guerra allí en Roma en Ronda ¿no? no tengo a nadie en Ronda tío bueno sí y la defensa de aquí pero creo que los Onis van a acabar con ellos ha quedado empate quítate a los Onis ya de en medio que me están dando ya la paliza ¿vale? esto lo acabamos ya del tirón y nos vamos para allá de nuevo una tropa romana no me gusta tengo estos bandidos aquí dando la lata quítatelos aquí voy a esperar a que entren si es verdad que me hacen menos daño pero tampoco me hace falta eso refuerzo a algún ejército sinceramente no así que podemos guardar esos puntos en exploración vamos a crear un buscador un prospector un reivindicador reivindicar territorios bueno eso ya lo vamos viendo y aquí que podemos hacer otra cantera no pero necesito algo que convierta lo de la cantera la fragua para ello tendría que tener hierro ¿no? no tengo mina de hierro tengo la cantera el picapedrero esto es lo que voy a hacer experiencia en ingeniería riqueza mete la caliza en cinco de producción eso es lo que vamos a buscar hasta la próxima asestar la paz no continúo la guerra amigo montado ahí creo que lo estoy recuperando todo poco a poco lo que ellos tienen ¿no? lo que tiene el reinado se están recuperando ¿vale? estaban como ardiendo y se recuperará poco a poco hasta que ya funcione todo como debe ¿no? ¿puedo poner ya el picapedrero? sí efectivamente y ahí lo tenemos produciendo ya lo que yo quiero el ejército lo vamos a meter en la ciudad si quieren atacar que ataquen no me hace falta ahora mismo atacarles yo Málaga ya la tenemos solamente nos hace falta los 30 puntos de gobierno que pronto los vamos a tener no voy a gastarlo ni ejército ni polla esto lo vamos a meter aquí dentro las empalizadas están al 75 ¿cómo lo reparo? caliza o mármol no se ha alcanzado el requisito de conversión vale claro porque no tengo nadie trabajando en la mina ¿no? alguien en la mina para que venga la caliza y el mármol y se pueda hacer allí este no sé cómo trabaja la verdad tendrá que estar en una mina luego pondremos una mina y lo probaremos seguramente tiene que estar en una mina o algo creo que tiene que estar vacía pero antes en vacía no me dejaba 80 años antes de cristo tengo noves bárbaros que si no me atacan no me interesa me faltan dos puntitos ya para poner Málaga como capital digamos ¿vale? esto da solo uno pero no tengo más trabajadores no lo puedo sacar de otro sitio lo puedo sacar de la pradera pero claro la comida si saco de la pradera ¿qué pasa? 115 tampoco me interesa que venga más gente así que voy a producir más de aquí 2 de caliza y así tenemos para esto de aquí que produce 2 de caliza lo convierte en bloques de piedra un ejército alemán ahí dando vuertesitas esta capital todavía para integrarse faltan 46 lo que no sé si no hay nadie si la ciudad se sigue integrando mira el hombre siempre no me lo quiten entiendo que sí vamos a esperarlos ahí hay que finalizar el turno es que los alemanes y los romanos están en guerra también hay rebelión los vasallos de la misión de España se han revelado contra su gobernante al estar claro esta gente tío claro es que como lo he sacado me ha revelado 111 cuidadito cuidadito con esto cuidado con esto que me disgusto un poco iré a atacar ya ahí está me están revelando en varias capitales y ojo porque no son en deble quito porque no son en deble voy a integrar esto como capital mía tengo aquí un trabajador y quiero construir las empalizadas lo primero quiero defensa ahí no vayamos a pollillas esto está con el campamento y después va con esto la guardia 10% de protección de distruta no solo puedo poner uno vale solo tengo uno en cola me gustaría haber tenido más eh Roma la ha quitado Dormund ha cambiado esto Dormund se lo ha quitado a los alemanes ojito eh poca broma la broma con los romanos que le han quitado el sitio gente de Dormund yo tengo muchos lugares necesitan ser reparados tío amigo ya decía yo la verdad es que me han ido destruyendo sitios ¿no? encima es que me quieren atacar los cafres estos la cosa se me va a poner cruda ahora mucho cuidado ahora necesito puntos de reparación vale en general mejoras públicas venga puntos de mejoras iba a gastar en otra cosa pero úsalo voy a tener que usar refuerzos para allí en el próximo turno seguro para más de un sitio así que los voy a dejar refuerzos voy a esperar los refuerzos porque la cosa se va a poner muy pero que muy fea muy pero que muy fea con los disturbios se van a atacar por todos los lados y estos son ciento y pico los disturbios primero han atacado a los alemanes cuidado porque aquí no tengo ni muralla ahora mismo esos disturbios han sido pacificados rápido pero creo que no eran los disturbios eso creo que eso simplemente eran vale voy a subir al héroe joder tengo aquí un héroe de édalo el de édalo este que no vea cómo está todo por abandonar esto un momento tío todo por abandonar eso un momento mira la que me han liado vale eso se ha quedado más endeble esto todavía me queda turnos para poderlo hacer un momento de casa está funcional todo esto está funcional no queda nada quemándose si esto hay que repararlo este horno estaba roto cómo vamos construcción tres turnos se preocupa esto de aquí necesito aumentar alguna de ésta no que aquí tengo 111 35 35 como empiecen a atacar me van a dar mucha caña no tiene mucho ataque la verdad es que no tienen demasiado ataque pero le podrían hacer una gracia en un momento dado esto que es colina eso que ataque la capital esta gente no me están atacando no sé si atacarles tío lamento aunque estos me dan un poco de miedo para qué no os voy a engañar bueno es que esta capital no puede hacer nada no tiene nada estoy construyendo la empalizada me faltan 5 turnos para hacer la empalizada y poco más voy a hacer luego sede de poder en el momento mercado y templo ah vale en el momento mercado y templo serían las de niveles que son las que estoy construyendo aquí en el momento mercado y el templo ya lo tengo el campamento y el templo lo tengo hecho me falta el mercado para subir eso vale pues está en ello vale esta gente han intentado atacar van a caer como chinchas ¿no? un poblerino y poco más oye pues se han cargado el muro porque ahora tengo que esperar que el muro se revierta se revierta lo que está dañado no me gusta nada eso ya estoy en colina eh aquí puedo sacar el oro genial y ahí puedo poner una mina vale ahí he hecho que salga oro y ahí puedo poner una mina guay tiene que ser una colina vacía gente una colina vacía donde tú pongas un personaje y le pones ya para que saque el oro ahí ampliamos un poquito ahí está ampliando tenemos batallita por allí genial pues nada vamos a por ello en Málaga no parece que quieran atacar de momento no están eh noticia entre Roma y Estados Unidos normalmente mientras que ellos se estén pegando entre ellos a mí no me molesta se pegan entre ellos a mí no me molesta mientras estoy entre ellos la batalla yo no voy a atacar a los Oni desde aquí aquí esta gente no me están molestando ahora mismo podría quitarme algunos de en medio pero no me están molestando mientras me molesten no les voy a dar no les voy a molestar yo como he investigado construcción ya yo sigo con mis investigaciones podría ir a la edad de los reyes pero como va a tardar esto va a dar conocimiento al tema narración voy a ir a por ello ya iremos por el oráculo cultura está pronto la edad de los reyes está muy Roma está cerca no imperio Grecia está en 68 Roma está en 72 pues espérate porque a lo mejor porque a lo mejor me interesa en investigación pasarme a avanzar yo más que ellos tampoco muy rápido esto está bajo asedio sí lo sé le falta para terminarme está menguando claro es que no tengo comida puesta darte la comida a ver si lo hago crecer claro es que al estar bajo asedio está bajando tengo que cargarme a esta gente yo creo que con el ejercito que tengo debería ser mucho más fuerte que ellos pero ojo no tan fuertes no estamos tan fuertes cuidado cuidado no estamos tan fuertes Málaga está bajando tengo que arreglar eso voy a solucionar eso los romanos van hacia allá bueno si se encuentra alguien que se los cargue en ellos y claro nos manda esto también está bajo asedio no va a estar muy contento pero bueno ahora mismo no es nuestra tampoco por lo tanto me da igual ahora mismo eso no voy a contraatacar todavía bien veamos por aquí que podemos hacer lo que vamos a hacer es dejar este turno ya para el siguiente vídeo y nos vemos venga vamos allá y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo